Actools es una plataforma que recoge todos los datos mundiales de los productos que son las frutas, vegetales, hierbas, plantas y flores en un solo lugar para que los productores pequeños puedan ver cómo se comportan los mercados porque ahora ya lo que pasa en el mundo impacta a cualquier productor en cualquier parte del mundo por las combinaciones y los ejes de importación y exportación mundial. Precios, volúmenes, una huelga en un pequeño pueblo que es la capital del aguacate impacta a otros países en aguacate, pero uno no lo ve desde ese punto de vista, uno ve un país como un exportador, pero el pequeño pueblito son todos los productores chiquitos produciendo aguacate o cereza o tomate y ese momento que haya una huelga o haya una gasolina, un problema de gasolina o cualquier cosa, inmediatamente va creando una ola de problemas alrededor del mundo. El beneficio más importante es que en el pasado el productor siempre ha estado en el campo solo, sin entender qué está pasando. Yo sé cómo produzco, yo sé cómo empaco, yo sé cómo mando, pero no sé cuándo, cómo, dependiendo cómo se está comportando el mercado. Entonces, si yo veo unas señales en mi sistema, en lo que nosotros hacemos de que el mercado va cayendo o va subiendo, puedo ajustar qué empaco, qué no empaco y cuándo empaco, así sea media acre, así sea media lo que sea, porque ese pequeño productor depende de los mercados no solo locales sino internacionales. La respuesta a los productores es primero que todo, cuando al principio lo ven, lo primero que piensan es precio, a cómo se vende, eso es lo primero. Y siempre digo que un productor tiene dos preguntas, ¿cuánto vale y cuándo me pagas? Esa es la respuesta de un productor, pero es la primera reacción. Pero a medida que empiezan a ver o la fenología o el precio de una terminal a lo que está pasando en Uruapan, México, versus lo que pasa en Antioquia, o lo que pasa en el área de producción de Salsamora en Argentina, versus lo que pasa en un pueblito en Perú, o lo que pasa en un pueblito en México. Entonces empiezan a ver estos mercados y estos cambios y el precio. Los problemas climáticos son importantes, pero fíjate, los problemas climáticos no tanto, no solo de origen, sino de destino. Te sorprenderá las cantidades de embarques que salen a lugares donde hay una alada, una tormenta y los camiones nunca van a entrar y se bota todo este producto antes de las entradas. Entonces es no solo el origen, el destino y a veces el tránsito. Lo más importante es preservar el pequeño productor de la base de la pirámide porque las grandes cadenas en el mundo son que compran de los grandes compañías, son mil compañías, literalmente son mil compañías que venden a las grandes cadenas de superficie. Pero todas esas mil dependen de muchos pequeños productores en la base de la pirámide. Entonces tenemos que asegurarnos que la base de la pirámide es saludable con información, con la nueva generación, con la tecnología, con la dinámica para que le vendan al distribuidor, que le vendan al exportador, que le vendan al importador, para que lleguen a nuestras cadenas y nos alimenten a los que estamos en estos lugares de grandes superficies. El aporte que ICA está haciendo a todos nosotros en el área digital y cuando digo a todos es a la sociedad en general, es que podemos tener un lugar de conexión, un lugar de intercambios, un lugar de poder ayudarnos entre nosotros. Un catalizador es lo que realmente ICA se está convirtiendo y gracias a Dios lo está haciendo porque las Américas definitivamente es la despensa del mundo y yo lo vengo diciendo hace unos 20 años que vengo en este desarrollo de agrícolas. Yo ya lo venía a ver que definitivamente las Américas, tenemos que proteger las Américas y los recursos naturales de comida porque si miramos las otras partes del hemisferio, de los otros hemisferios, no va a haber la comida para nutrir al mundo. Entonces somos la despensa del mundo.